Hola amigos, yo me estoy divirtiendo mucho aquí en este columpio, está padrísimo porque tenemos un área de descanso súper chida, muy grande. Algunos, bueno, pues estamos aquí en los columpios, pero otras personas ya están ahí en parejita en los pubs. También tenemos a otras personas acostadas esperando a que dé la medianoche, tomando el sol, no lo sé. Pero hay muchas áreas muy padres donde pueden venir acá viernes, que ya pasó, sábado el día de hoy, domingo también, para que escuchen música. Si ya se cansaron, no se preocupen, se compran algo de tomar, pueden venir aquí a acostarse, a pasarla súper a gusto. ¿Y qué más? Estamos festejando que es IDC décimo aniversario, así es que seguimos en la cobertura. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, BIT1009F. BIT1009F. BIT1009F.